Pues vamos a ir empezando, por favor. Y nada, aquí os dejo con Carlos y espero que os guste. Lo primero de todo, pues agradeceros la asistencia a todos, porque a estas horas, un viernes, pues apetece más hacer otro tipo de cosas que estar aquí hablando. Es además de un tema tan tabú y tan polémico. Y me refiero a tabú porque prácticamente nadie habla de las revisiones de código y es algo que se hace bastante. Primero me voy a presentar, soy desarrollador de software en una empresa que se llama Reputation Institute. Nos dedicamos a hacer gestión reputacional, es decir, medimos la reputación unintangible de las empresas. Es algo bastante curioso, yo cuando me lo explicaron no entendía nada. Pero básicamente lo que hacemos es, a grandes empresas, por ejemplo, de los patrocinadores, a los cuales les agradecemos todos que si no esto no sería posible, pues creo que hay tres allí, a los cuales les medimos su reputación. ¿Por qué? Porque al final la reputación incide mucho con la capacidad de compra de acciones de una empresa. Es decir, al final la economía y la reputación están muy ligadas de la mano. Y eso es a lo que nos dedicamos. De hecho, en breve vamos a presentar un estudio que se presenta todos los años en la revista Forbes, de las que seguramente a lo mejor alguien lo ha leído, de las 100 empresas con mayor reputación del mundo. Pues eso es a lo que nos dedicamos. Me encanta viajar y comer. Soy daltónico, lo digo porque podéis ver cuando un presentador es daltónico por la sutileza de los colores en sus presentaciones. Odio describirme y ahí están mis datos. He subido la presentación también a la web pública y poco más. Si queréis contactar conmigo, pues ahí tenéis el Twitter. La pregunta importante es ¿dónde trabajo? Bueno, todos conocéis Madrid. ¿Alguien? ¿Adivina qué ciudad es esta? ¿Alguien? Bueno, es Boston. Entonces, estoy entre Madrid y Boston. De hecho, fui el primer programador que contrataron en Madrid en la antigua empresa en la que estaba en Boston. Y en esta también. Y básicamente estamos todo el equipo, de hecho todos mis compañeros no han podido asistir, esta charla, primero porque no hablan español y segundo porque les pillaba un poco mal. Y bueno, sin más. Trabajo ahí entre el Harvard y el MIT que es como, madre mía. Bueno, pues normal. ¿Cuántos de vosotros hacéis revisiones de código? Bien. ¿Cuántos habéis tenido un pull request horrible de decir esto? Yo lo dejo, lo mato. Vale, os va a gustar la charla, espero. Bueno. Lo normal, cuando uno piensa sobre code reviews, lo primero que piensa es buenos hábitos y buenas prácticas. O prácticas de clean code, para que todo quede bien clarito. No voy a hablar específicamente de esto, porque de esto ya hay muchas charlas. Me voy a centrar un poco más en lo que es en sí, en las code reviews de verdad. Entonces voy a hacer una introducción un poco, digamoslo así, de perogrulladas del código. Pero que no son tan perogrulladas. O prácticamente no se hablan de ellas. Luego voy a empezar a contar aventuras del abuelo. Una de las cosas que me pasan cuando viajas a otro país es que tienes muchos socios culturales. Y te encuentras con programadores de mucha nacionalidad, de culturas diferentes, etnias diferentes. Y bueno, te pueden pasar cosas. Voy a contar las cosas malas, para que cuando os pase, intentéis que no os pasen. Luego voy a hacer un pequeño estudio de lo poquito de información que hay sobre los code reviews de verdad. Estudios científicos que hay. Y de ahí, simplemente viendo esos estudios, vamos a poder estar en buenas prácticas para hacer code reviews. Es súper curioso, porque es que, ¿cuántos en vuestra empresa tenéis unas buenas prácticas sobre code reviews? Bastantes menos de los que hacéis code reviews, ¿verdad? Y por último, voy a hablar de una serie de herramientas. En concreto, yo soy programador de PHP, las voy a hablar sobre PHP, pero son las mismas herramientas que valen para cualquier otro lenguaje. Porque existen en todos los lenguajes. Básicamente es intentar evitar esto, ¿no? Que tú estás codificando algo y tal, y luego lo abres a las seis semanas y digas, ¿esto qué narices es? Bueno, eso sería más bien clean code, pero... Bueno, vamos a hablar del código. Esta es la única slide que lleva código, ¿vale? Y lleva el código que hemos visto todos, uno de los primeros códigos que vimos siempre. ¿Cómo hacer el factorial de un número? ¿Vale? ¿Veis el código y decís, ven? ¿Vale? Pues está bien, funciona. Bueno, lo primero es que está señalado, no sé si se nota por la gama de colores, el else. Coño, si ya estás haciendo un return, quítalo, ¿no? Hace un early return, excluye los else, es una buena práctica, bien. Pues ahora, el factorial mejor todavía. Le quito el else, funciona igual, es el mismo código. Y te llega alguien y te dice, oye, pero es que a mí no me gustan las funciones que sean recursivas. Bueno, pues venga, ya está, pues te lo hago sin recursividad. Y ahora la pregunta es, ¿este código es perfecto? ¿Alguno de estos tres es perfecto? Y la respuesta es que no. Y la respuesta es que no es porque depende del contexto. Esta es la fórmula, que se llama fórmula de Stirling, si tenéis que hacer el factorial de un número grande. ¿Vale? O sea, si intentáis hacer un factorial mayor de 100, con estos algoritmos lo lleves crudo. Se os fríe el ordenador antes de que salga el algoritmo. Entonces tenéis que tirar por algo así. Esto lo he sacado de Wikipedia, yo no me lo sé. ¿Vale? Entonces, no hay código perfecto. De lo que depende el código es del contexto y de su uso de aplicación. Es algo que supuestamente es obvio, pero casi nadie lo dice. Luego otra cosa que suele pasar, y es que suelimos pensar que el código de mierda lo ha escrito un programador de mierda. No, normalmente lo ha escrito un buen programador, pero en unas circunstancias de mierda. Eso es lo que suele pasar. Y por circunstancias de mierda me refiero a, es un viernes, son las 3 de la mañana, y pues se te pasa pasar un string a una constante. Se te pasa porque son las 3 de la mañana te han llamado y la empresa está perdiendo 10.000 dólares la hora. Pues más te vale que lo arregles corriendo. Pues si alguien te pone una revisión de eso, mírate a qué hora lo he hecho, chaval, y entérate de por qué lo he hecho así. Luego otra cosa que suele pasar muy frecuente es que así es mejor. Y estamos haciendo microoptimizaciones. Y la pregunta es, sí, pero si así es mejor y me voy a tirar 15 o 20 horas para hacerlo, cuando esto lo necesitamos ya porque nos va a dar mucho dinero, es decir, el business value, solemos hablar mucho de código y no hablamos de nada de producto de lo que realmente nos está dando el dinero. Es decir, nadie de aquí, bueno, probablemente todos programamos gratis en nuestro tiempo libre, pero en las empresas no. O sea, al final nos pagan con dinero, tenemos que hacer cosas que den dinero. Directa o indirectamente, pero solo tenemos que tener todos bien claros. Entonces, cuando hablamos de código deberíamos de estar hablando de business value. Entonces, vamos a hablar del código y de su contexto. Lo primero de todo, ¿tu código habla el mismo lenguaje que el negocio? Estos son conceptos muy de DDD, ¿vale? ¿Cuál es el valor, el negocio en sí? Y si somos conscientes de la estrategia que lleva la compañía. Si no somos conscientes de la estrategia a corto, medio o largo plazo, es muy probable que estemos desarrollando algo que no sea lo que realmente va a ser importante para el futuro de la empresa. Bueno, primero es el... a ver si lo pronuncio bien, voy a intentarlo. Ubiquitous Language. ¿Quién conoce el Ubiquitous Language? Vale, es una práctica de DDD. Es muy sencilla, pero DDD surgió hace como 20 años. Eric Evans, su famoso código libro azul, luego está el rojo. Es como Matrix, eliges una pastilla o la otra. Pero al final, lo que quiere decir, o uno de los conceptos más importantes es, lo que no puede ser, es que necesitemos un traductor. Lo que no puede ser es que el producto esté traduciendo o se hagan los requisitos del cliente y nos los den traducidos. A ti te los traducen de una manera, tú los desarrollas de otra y al final el código y lo que está haciendo el código no tiene absolutamente nada que ver. Deberían de estar hablando el mismo lenguaje. Por eso lo de Common Language es mucho más sencillo que lo de lenguaje ubicuo. Y es que es súper importante. El otro día, ayer, en una de las charlas, estaba oyendo a dos chicas hablando de la necesidad de un traductor en producto. A ver, todos los programadores, todos, deberíamos de conocer perfectamente cuál es el producto, qué es lo que habla el negocio. Es decir, en mi caso, pues, me dimos la reputación por encuestas, pues tengo que saber cuál es la familiaridad. Y mi código pone familiaridad, no me puedo inventar el término de si es conocido. Tengo que usar el mismo término. Y si no es el mismo término, usar una tabla de sinónimos. Tan simple y llanamente como escribir en el Realme una maldita tabla de sinónimos. Porque luego pasa que producto comercial, no sé quién, cada uno usa un término y no dios que se aclare en una reunión. O pensamos que nos estamos aclarando y no nos estamos aclarando. Pior todavía. ¿Cuál es el valor de negocio? Y esto a todos nos ha pasado. O por lo menos a mí me ha pasado mucho. Que nos han pedido una cosa, hemos entregado otra, pero realmente lo que se necesitaba era otra cosa distinta. ¿Vale? Entonces, todos los movimientos Agile, Lean, Startup, Agile, todos los que intentan es coger estos tres círculos y convertirlos en uno solo. Por desgracia estamos muy lejos. Porque al final desarrollamos cosas que no se han usado nunca. Por eso lo de tener herramientas de monitoring para ver si una feature se está usando o no. Porque muchas veces desarrollas algo que no se está usando. Y esta es la típica broma, no sé si habéis visto esta imagen, que es muy característica de lo que pide la persona, lo que está pidiendo la empresa, lo que el líder de proyecto entiende, lo que el analista diseña, lo que el programador escribe, el de negocio lo que lo vende, que te lo venden con la leche, la documentación, la bola de paja del desierto, lo que sistemas ha instalado a medias, al cliente se le ha cobrado como si fuera la montaña rusa, no se soporta nada, y lo que realmente necesitaba al cliente le valía incluso con un neumático. Y fijar, pero al final... Y esto pasa por eso, porque no somos conscientes del negocio. Y el principal problema, porque no hablamos el mismo lenguaje. Entonces, a la hora de conocer la estrategia o el producto de tu compañía, hay varias técnicas de descubrimiento de dominio. Hay una que es muy usada, muy usada por gente de negocio, que se llama el Business Model Canvas, y luego la que solemos usar los programadores, ¿quién ha hecho event storming? Vale. Y el event storming. Pero volvemos a tener dos técnicas totalmente distintas. O sea, si le intentas hacer a un tío de negocio el event storming, lo llevas claro. Porque no vas a meter ni de papa. Sin embargo, uno de negocio, esto lo ha dado en el MBA. Sabe perfectamente qué es esto. Y esto es muy parecido a eso. Y puedes usar esto. De hecho, si buscáis charlas sobre DDD y Business Model Canvas, tengo un compañero que se dedica a dar charlas en conferencias de DDD y da unas charlas bastante divertidas de anécdotas que le ha pasado usando este modelo de enseñar, decirle al CEO de la empresa, oye, venga, vamos a hacer el Business Model Canvas. Venga, programadores, vamos a hacer el Business Model Canvas. Cruzarlo y decir, pero ¿quién es este gilipollas que ha escrito esto? Pues el CEO, tío. O sea, que vamos a espabilarnos porque estamos haciendo cosas totalmente distintas. Y luego hay un tío súper, súper bueno, se llama Worley, que ha desarrollado una técnica, se llama Worley Maps. Los Worley Maps sirven para mirar la estrategia de las empresas a corto, medio y largo plazo. Y realmente es un mapa. Tú ves gráficamente hacia dónde debería de tirar las empresas. Este tío pronosticó el boom de Amazon como 10 años antes. Lo del serverless, él ya estaba hablando del serverless en el 2004. Y luego es un tío que es muy polémico porque dice cosas que como que en un MBA se deberían de estar cuatro meses jugando al World of the World Warcraft antes de empezar el MBA, si no, no te deberían de admitir para aprender de verdad estrategia y este tipo de cosas. Sinceramente, seguirlo o veros alguna charla sobre estrategias que son súper chulas. Pues al final, para ser conscientes de un, para hacer un buen código, necesitamos todo este contexto. No solamente el contexto de la persona. Una persona puede tener un mal Diego y codificar mal. No pasa nada. Es también el contexto de qué es lo que estás desarrollando. Es que es súper importante. Bueno, esto va a ser un poco polémico. A ver, quiero dejar claro, hay que seguir buenas prácticas, ¿vale? Hay que seguir buenas prácticas. Pero las buenas prácticas cambian con el tiempo. O sea, yo veo el código que tiraba hace 5 o 10 años y flipo. Y creo que todo el que lleve más de 5 años aquí le pasa lo mismo. Unos controladores con 300 líneas y yo era feliz. ¿Vale? Y no me avergüenzo, era lo que había. Pero sí que hay algunas buenas prácticas o que tampoco suelen estar muy documentadas. Sí, suelen estar documentadas, pero estas sí que de verdad más o menos se mantienen durante el tiempo bajo mi experiencia, ¿vale? Y es, primero testea tu código. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en el que me río yo de lo de la formación continua de los médicos. O sea, los médicos requieren formación continua porque aparecen nuevos diagnósticos, nuevos tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces van cada dos por tres a congresos, etcétera. Nosotros necesitamos formación continua bestial. Tenemos que estar siempre aprendiendo cosas. ¿Vale? Y con las nuevas prácticas, cuando tú te pones a cambiar las nuevas prácticas, si no tienes test, no puedes hacer refactor. O sea, o vas a hacer el refactor en plan suicida. Entonces, si tú ya tienes unos test y puedes refactorizar la otra parte, pues mucho más seguro. O sea, siempre vas a poder adaptar tu código, lo vas a poder modernizar mucho más sencillamente. Intenta no ajustarte, no engancharte en un framework. Intenta llevarte un poquito la lógica fuera del framework, por lo menos, porque luego el framework hay que actualizarlo, porque salen fallos de seguridad. Es algo bastante obvio, pero la gente se engancha al framework y ahí se queda y resulta que vas a una empresa y están usando un framework de hace cinco años. Pasa. Desarrollado por humanos. No desarrolles para que la máquina vaya muy bien. Haz un código elegible. Obvio. Aíslate. Toda la lógica de dominio, aíslala. ¿Vale? No quiero meterme en temas de D o de hacer CQRS, ni... No. Simplemente aplica esto. Vale. Y ahora os voy a contar las aventuritas del abuelo. ¿Alguien sabe por qué el programa espacial de la URSS falló? ¿Y no llegó antes a la Luna que los americanos? ¿No llevaron antes un nombre a la Luna antes que los americanos? Pues casi. Casi tiene que ver con Code Reviews. El caso es que había tres ingenieros jefes que se llevaban a hostias. Y parte del problema de que no lanzaran el cohete que iba a lanzar el hombre a la Luna es porque estaban discutiendo sobre el número de los cohetes ideal, si tenían que ser dos o tres en el módulo principal. Y... Y bueno, tan estúpido como eso. Aparte de que tenían un tercio de presupuesto. Pero bueno, eso es menos divertido. Bueno, pues... Os voy a contar una de las cosas que me pasó. Me fui a una empresa en Holanda. Y bueno, no me da vergüenza contarlo porque la empresa ha cambiado. Y hice mucho de esa empresa. El hecho de que vieran los problemas, les contáramos los problemas, nos escucharan y cambiarán eso. Y tomarán las medidas, ¿vale? Para mí fue la mejor empresa en la que he estado de sobra. Porque me mandaron dos semanas y luego otra semana más allí a Holanda, a Amsterdam. Súper bien. Además, incluso me invitaron a una fiesta de Navidad antes de estar contratado. Yo entraba el 1 de enero, la fiesta de Navidad era el 14 de diciembre y me dijeron vente a Holanda y así nos conoces. Joder, pues... Esta gente, aparte de tener pasta, se preocupa por los desarrolladores, ¿no? Muy bien. Bueno, la bienvenida. Llego allí al sitio y tenía una botella de champán, un libro que estaban todas las personas que habían hecho la empresa desde cero, la historia de la empresa, todos los jefes de departamento, la bienvenida, tal. Me dieron tarjetitas para que me pudiera tomar un café, la comida, todos los vales pagados para todos los bares que había alrededor de donde estaba la empresa. Yo alucinando. O sea, igualito que en España. Que te ponen ahí la seta, el Pentium 3 y te dicen, venga, hala. Tenían una organización Netflix. ¿Conocéis la organización Netflix? Vale. Pues Netflix hizo un modelo de organización de grupos bastante chulo y es que son totalmente autónomos. Tienen equipos que son autónomos y se dedican a una sola cosa. Vale, pues, imagina... Bueno, hay bastante charla sobre esto, pero vamos. Netflix puedes ver la parte de arriba y te dice, esta parte de arriba del menú principal lo hace un solo equipo. Y este equipo pues tiene que tener un frontend, un backend, un full stack, un QA, tiene que tener un tío de sistemas, etcétera, etcétera. Y solamente esa parte la hace ese equipo. ¿Vale? Y luego, aparte de tener equipos autónomos, que en nuestro caso eran por colorines, ¿Vale? Era rojo España, naranja Holanda. Era como un poco Zorton racista. No sé si habéis visto el vídeo ese. Bueno, el caso es que luego aparte tenían lo que se llaman los gremios. O sea, todos los de backend transversalmente de todos los equipos nos juntábamos cada semana, pues veíamos un vídeo sobre Solid o nos contábamos alguna película de cómo podríamos hacerlo mejor, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista organizacional, vamos, chapó, hacíamos scrum de verdad, pero de los de verdad. No, hacemos scrum y tienen el gear ahí también con la bola de paja, ¿sabes? No. Y estaban implementando DDD, con TDD y con microservicios. Creo que esto también fue parte del problema, el intentar abarcar demasiado de un golpe. Tenían un legacy code e intentaron meter todo, ya todo es buenas prácticas, y es como, espérate, que todavía hay muchos legacy code que hay que mantener, tío. Y meter microservicios con legacy code y tal es un poco doloroso. Tenía un equipo de Cuba humano, que para mí es algo que valoro bastante en una empresa, me parece que es bastante importante. Tenía un equipo de DevOps que era la leche porque tú desarrollabas una feature y decías, súbemelo a una instancia de Amazon. Se subía a la instancia de Amazon, se autocargaba la base de datos y le dabas al cuidado a la instancia. O sea, estaba además súper chulo, súper bien hecho, vamos. Y las fiestas eran rollo resacón en Las Vegas, ¿vale? Las fiestas eran lo más. Pero había un pequeño problema. Pasaban cosas raras. Pasaban cosas muy, muy raras en las code reviews, ¿vale? Al final, la organización de Netflix, por alguna razón, yo llegué tarde, no vi los inicios, pero parece que durante años se había incitado una especie de odio entre los equipos, una competitividad extrema, digámoslo así. Y esa competitividad extrema, pues al final, el equipo rojo estaba contra el azul, el azul contra el amarillo, bla, 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 bla. Y así, a hostias. Pero a hostias con tonterías. Pero con tonterías nimias. Entonces, más que el Netflix, al final, parecía esto, ¿vale? Y a veces esto también, ¿vale? Entonces, ¿qué nos pasaba? Y esto es por si os pasa. Pues, pasa. Tenía todo tipo de trolls y había personas que se dedicaban a hacer en las code reviews, tenían su propio troll metido. Pues había una chavalita que cada vez que había una línea vacía entre dos métodos, una línea extra más, te tiraba el pull request y era como, pero a ver, que esto, que no pasa nada, ¿sabes? que vale, que es código de estilo, que deberíamos de mantener todos el mismo, pero coño, pongamos una herramienta que lo haga, ¿no? En vez de tener a esta persona que va línea por línea, no, pero en serio, además tiene una velocidad y te llega, pum, aquí, la línea a 300. Hostia. No, no, tremendo, ¿eh? Luego tenía, de estos había varios, el naming nazi, ¿no? De estos, os reís porque seguro que tenéis alguno, conocéis a más de uno o habéis sido alguna vez. A ver, el naming es muy importante, ¿vale? El naming es una de las cosas más importantes, nombrar a las cosas, es de las cosas más importantes pero también es de las cosas más difíciles. Entonces, a mí me pasó un tipo que me dijo, no me gusta el naming y me tuvo durante dos días el PRS vuestrado porque hasta que no tuviéramos cero comentarios ya le dije, oye, tío, ¿me propones uno nuevo o no? Y me dijo, ah, no, pues si tampoco estaba tan mal. Os cuento el caso, era recoger un dato desde la capa de persistencia, entonces yo lo había llamado get y él me decía que era fetch. Y era como, a ver, son sinónimos, tío. O sea, por el amor de Dios. Entonces, una de las normas que pusimos es si haces un comentario sobre naming, tienes que poner un naming mejor porque si no, tu comentario fuera, a la basura. Porque era una pérdida de tiempo. Yo durante dos días tuve una PRS secuestrada, menos mal que no era urgente. Bueno, en realidad sí lo era, o sea, tremendo. Luego, teníamos un consultor de Dede que había llegado allí y era el, iba con el libro de Eric Evans así, dando porrazos y era el genio del Dede y era un tío, era un crack, era un crack, era un tío buenísimo. Pero, pues claro, no le habían dado el contexto. Entonces, el tío estaba desarrollando por separado la lógica de negocio bien limpita con código Calisthenics y todo con TDD y DDD y de puta madre, todo, pero se ponía a revisar el código cuando estabas tocando algo del Legacy. Entonces, claro, en algunos puntos del Legacy es que no te quedaban más narices por lo mal que estaba el tirar un controlador que a lo mejor tenía 25 o 30 líneas y el tío se armaba en cólera. Esto no puede ser. Y era como, pero si es que no hay cojones a hacerlo en menos. Si lo puedes hacer en menos, pero te vas a tirar aquí una vida. Y me decía, es que hubo un comentario de esto no se debería permitir, entonces la solución era refactorizar las sesiones. Era como, un código de hace cinco años en el cual han tocado las sesiones en un servidor web, pues tú me dirás, como me ponga a tocar el código de las sesiones, la que voy a liar aquí sin TESA encima, ¿sabes? Y luego tuve uno, que este ya fue mi archienemigo, que este era el padre de los trolls. Este llegó, o sea, una vez tuvo un comentario que no tenía ningún sentido y le preguntaba a la persona, oye, ¿por qué me pones este comentario, tío? Me dice, me ha mandado fulanito que te lo ponga. O sea, el tío era un picado y ¿por qué se picó? Se picó porque al poco de entrar yo en la empresa, pues estaba desarrollando algo y corté y pegué de otro lado porque dije, me valía, pues corté y pegué y del mismo código, pues en un controlador, pues lo cogí y lo corté y pegué. Oye, todo el mundo corta y pega, joder. Es que además eran tres o cuatro líneas que es que tenían dos sentidos. Pues veo el tío que me pone un comentario, esto es inaceptable, este código es una mierda, bla, 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 bla. Digo, miro a ver quién ha escrito este código, a lo mejor es que era muy antiguo y era de él de hacía tres días. De verdad, os lo juro que me pasó, que pasó, porque el tío se pilló un chine conmigo que ya no me dejaba, o sea, ya no me dejaba. O sea, ya tomad por culo. Aunque hiciera el mejor código del mundo, ya. Bueno. Ey. Vale. Yo juraría que había puesto otra slide aquí. Bueno. Vamos a hablar de estadística, ¿vale? Bueno, más que de estadística, hay muy pocos estudios sobre cómo mejorar las code reviews, ¿vale? Vamos a ver. Algunos hechos, ¿vale? Vamos a hacer un give and then, ¿vale? Típico de un test de behavior. Imaginaos que tenemos un montón de ficheros y más o menos todos los ficheros tienen el mismo número de líneas, más o menos es constante, ¿vale? ¿Qué creéis que va a pasar en la revisión? Más o menos, el mismo número de líneas, no se ve muy allá, es entre 30 y 50, pocas líneas, está muy bien, pero no es lo mismo enviar 10, 20, 30, 40, 50 ficheros. ¿Qué creéis que pasa? Pues a la hora de revisar lo que debería ser la línea, que no sé si es verde o amarilla, da igual, del número de tiempo que tú tardas en revisar el número de ficheros debería ser constante porque te debería dar igual el número de ficheros que te envían. Pero la realidad es que si te envían 40 ficheros, te lees los tres primeros o los tres que más te den mal la atención y el resto haces así. Pero claro, si tú haces la estadística te das cuenta de que hay gente que se está leyendo pues 80 ficheros por minuto. Y dices tú, hostia, hostia, esto es, esto es magia de la buena, ¿no? Bueno, pues la primera conclusión que tenemos que hacer es que más de 10 ficheros perdemos la concentración. Entonces tenemos que intentar enviar como mucho dos o tres, ¿vale? Eso es lo ideal. Por lo menos en cada cómic. Tenéis también la fuente de donde saco estas estadísticas, ¿vale? Que no me las he inventado yo y aparte nunca he estado en un equipo tan grande como para poder hacer este tipo de estudios. Me hubiera encantado, pero... ¿Y qué pensáis que sucede con las líneas? O sea, pues con las líneas pasa exactamente igual, pero es que fijaros en esto. O sea, si tienes pocas líneas pues vas gastando un poquito de tiempo y te la vas mirando. Una línea por segundo, bien, la gente lee normal. Pero, hostia, 100 líneas por segundo, tío. Esto es como el que salía haciendo los cálculos en el mundo, que hacía brrrr, brrrr, y se acababan ahí los números, ¿no? Pues esto es igual. Este es el efecto magia, ¿vale? Bueno, pues la conclusión está clara. Cuanto más líneas, más de 100 líneas lo hacemos súper rápido y súper bien, ¿no? No vuelvo... O sea, la revisión ya no vale. O sea, si estamos enviando más de 100 líneas, esto ya no vale. O sea, no debería de valer porque puede haber muchos problemas, ¿vale? ¿Qué pensáis que pasa con el número de revisores? Pues con el número de revisores, cuanto más revisores haya, menos tiempo gasta el revisor. Y esto es el... Como Paco sabe de esto, ya lo mirad a él. Y a lo mejor Paco está liado. Y simplemente ha entrado, visto que hay mucha gente y se ha salido. Ojito con esto. Ojito con esto. O sea, cada revisor no debería ser consciente del número de revisores que hay viendo el fichero. Y sin embargo, en muchísimas herramientas te sale la carita del fulano que ya ves que te estás y ya estás diciendo me cago en su puta madre, ya verás este. Ya lo estás viendo venir. Y luego aparte, hicieron otra cosa muy curiosa y es que metieron defectos en sus líneas de código y aumentaron el número de revisores. Y esos son el número de defectos detectados. Y fijados, cuantos más revisores, más defectos se les colaban. O sea, ya no es que se gaste menos tiempo, es que aparte se colaban bugs. Cuidado con esto. Y esto es un WOT en toda regla, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que cuanto más gente lo revise, peor se revise? Pues esto es así. ¿Vale? Entonces, luego, vamos a hablar ya de evidencias, un poco de verdades de perogruyo, pero no están tan basadas en evidencias, ¿no? Pues sobre todo, vamos a revisar el contexto, revisar el significado, revisar lo que el código hace. No pongáis a revisar las líneas. Y si tenéis un código de estilo que es muy recomendable que lo tengáis, porque así todo el código está más o menos uniforme, pues usar herramientas automáticas que te lo formateen, que hay un montón, y son gratis. Y también tener una actitud personal. O sea, una actitud no es personal. Si tú te metes en un código de alguien, te estás metiendo con el código, no con esa persona. Lo que pasa es que creo que los españoles en esto lo llevamos un poquito más personal. Sí que es verdad que, por ejemplo, los americanos separan más el tema trabajo o más el tema personal que nosotros, que tú aquí te llevas mal con alguien y ni le saludas a lo mejor, ¿no? No. O sea, hay que intentar dejarlo claro, ¿no? No más para los revisores. Hay que revisarlo todo. Da igual que te envíen 100 ficheros, que te envíen 20, o que te envíen 30. Hay que revisarlo todo. Obvio, ¿no? El tener una checklist es muy buena práctica. Es decir, voy a revisar por este orden que haga lo que dice, que tiene la descripción, que está la documentación, que tiene los test, que tiene esto, que tiene otro. Si tienes una checklist es súper fácil. Además, ahora GitHub te permite hacer esto. O sea, que se puede hacer un montón de cosas. Para los que envían, pues hay que intentar subirlo a cachitos pequeños si queremos que no lo revisen bien. ¿Vale? Ya os lo he dicho. Pues, si hay, intentar que no haya más de 100 líneas y menos de 3 ficheros, evidentemente tú no puedes hacer una feature en estas. O yo no puedo. Pero la mayoría de la gente no va a poder hacerlo. Entonces, es mucho mejor el ir commit a commit que te lo vayan aprobando y luego ya al final pues ya terminas desplegando. Y sobre todo lo del contexto. O sea, ya estaba hablando del contexto. Del contexto de en qué circunstancias estamos. si es un legal psicólogo si es nuevo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, pues si tienes algún problema con alguien pues es mejor acercarse y hablarlo. Decirle tú ¿y tú por qué piensas esto? ¿O por qué me has dicho esto y otro? Vamos a verlo. Que empezar ande que te den no sé cuánto y la apruebo y la aprueba si el otro es china o sea, no. Si estáis en un ambiente de una guerra de código, de review de códigos os lo aseguro. O sea, es da igual que la empresa esté de puta madre. Es que al final dices yo todos los días tengo que meter código porque es mi trabajo y no puedo. Entonces es horrible. Y además como no puedo voy a joder a los demás que tampoco pueden. Entonces es peor todavía. Y sobre todo hay herramientas automáticas que se pueden hacer todo esto. O que nos pueden ayudar muchísimo en hacer esto. ¿Vale? Entonces Y ahora si quieres ser un troll de las Jove Reviews ¿qué es lo que hay que hacer? Las buenas prácticas de ser un troll en las Jove Reviews. Las aprendí bastante bien. Esto es un poco de broma pero cuando detectéis este tipo de comportamientos en alguien es cuando debéis de intentar hablar con él. ¿Vale? Siéntate en unas poquitas líneas nada más. No hace falta o sea con las primeras vale si es que al final o sea te pasan 20 líneas de código y en 20 líneas de código puedes destrozarlas si quieres. O sea no hay que ser un crack tampoco para eso. Lo primero pues sugiere un nombre mejor. Mira aquí que estás diciendo esto yo creo que deberías de sugerir tal 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 y le pones un naming ahí que parezca la contraseña que pones en Google. Sugiere que refactorice. No, no esto lo puedes refactorizar más. A mí me llegó a pasar pues una primitiva de lenguaje en PHP es inarray que detectes un elemento está dentro de un array. ¿Vale? Inarray el mensaje está dentro de este foro y me llegó un tío me dijo que refactorizar al inarray y es como vale sí sí es una buena práctica refactorizar todo lo que puedas pero joder que digo yo que el que entre aquí a programar es ahora PHP o sea si no qué cojones ¿no? En fin Eronif esta me encanta esta me encanta es súper difícil no romper algún principio de los solid entonces es como no está rompiendo principio de licos o también puedes decir esto no está claro ¿vale? Bueno herramientas automáticas algunas de ellas lo digo voy a explicar para qué sirven y las que existen en PHP pero existen para todos todos los lenguajes ¿vale? y son ser gratuitas en este caso es para hacer estilo de código o sea tú se lo envías todo en una línea y ya está y te lo coloca todo vamos que parece que lo ha hecho ahí una obra de arte súper recomendable porque es súper fácil si vas con prisas en no estar pendiente del estilo del código yo normalmente no me doy cuenta de eso o además paso totalmente porque sé que tengo la herramienta que me lo está solucionando y me está sacando siempre los espaciados los métodos etcétera etcétera todo tal las llaves como tienen que estar entonces no me preocupo por eso y me dejo de preocupar y empiezo a preocuparme de la calidad del código en sí un linter joder hay que pasar un linter todos los que no uséis un código compilado usar un linter porque es que si no no está compilando en tiempo real y al no compilar en tiempo real pues va a cascar un detector de código Messi pues si tienes un controlador con más de 30 líneas si tienes un método que usa más de 5 objetos si estás llamando una función con más de 7 argumentos etcétera etcétera si estás poniendo un nombre de variable y j y no estás en un for each mal mal muy mal o sea el típico que coge y pone las variables con z no sé qué tal si las variables se llama llamarla con algo para que tenga un contexto análisis de código estático bueno esto en PHP cada vez menos porque ya casi todo el mundo se está moviendo a las versiones la versión de PHP 7 a partir de las 7 se puede estatificar y casi todo el mundo está intentando tirar por un estático estricto pero si no esta herramienta está muy bien porque está haciendo ese tipo de comprobaciones de que si tú le dices que le estás enviando un integer a la función pues que no sea un booleano y que eso es así que es una fuente de bugs tremenda sobre todo en los lenguajes no tipados esta otra herramienta que hace exactamente lo mismo pero ve otro espectro un detector de copy-paste cuidado con esto sobre todo si estáis desarrollando rollo DDD y estáis haciendo DTOs porque va a estar todo el rato saltando entonces no merece la pena porque al final si estás haciendo muchos DTOs al final todos los DTOs son casi iguales estás enviando el mensaje pues el mensaje al final en el otro le añades una línea pero dices oye que estas 10 las has copiado y dices tú no entonces os va a dar más la murga que pero bueno que están ahí y hay muchas ¿vale? entonces lo que yo aconsejo que hay que revisar en cada commit o por lo menos es lo que yo hago ¿sabéis que Github o bueno Gith tiene un sistema de eventos y le puedes meter un hook es decir cuando antes de que me comites me haces todo esto ¿vale? pues estas son las cosas que yo hago yo corro todas esas herramientas que os he dicho antes las corro todas todas para que me arregle el código para que me avise si hay algún posible problema si estoy metiendo un controlador con muchas líneas etcétera etcétera lo miro todo porque a mí se me pasa y a mí ya cualquiera creo corro todos los tests que tengo phpunit los unitarios los funcionales y los de comportamiento los corro todos porque si voy a subir algo que rompa un test mal mal antes de que llegue a Jenkins sobre todo si trabajáis en grupos hay que testar en el local porque si no luego te ponen la cara colorada como el Jenkins falle ¿no? entonces creo que es bastante importante si usáis un gestor de dependencias pues sobre todo pues si te ha cambiado el fichero que el package.json o el composer.json pues que se ejecute el composer ¿vale? sobre todo en un merge más que nada para que todo el mundo tenga las mismas dependencias en todo momento en el estado del proyecto y establecer unos defaults pues lo típico no en cada código hay que poner todo este rollo de legal no sé qué cada vez lo veo menos pero todavía hay gente que lo hace pues este tipo de cosas también se pueden hacer vale para php yo he visto dos herramientas que lo hacen esta es mía se llama Fistro porque uno de los compañeros ucranianos decía Fistro y digo pues es un Fistro y bueno hace todo este tipo de herramientas automáticamente te instala todas las dependencias y o sea simplemente haces el composer install y luego llamas al bin Fistro install y ya se instala el todo con lo cual todas las dependencias del php univijata etcétera etcétera te las meten en su proyecto y tú no tienes ni que verlas en tu proyecto ¿vale? y como ocurre en local pues bueno te ahorras en subir esas dependencias arriba aunque las metieras en test 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 pero bueno o sea en dev composter dev y luego de un amigo se llama Bruli que es muy buena también es muy buena también y hay muchas más cada día sale una de este tipo entonces buscar alguna herramienta para vuestro lenguaje que haga este tipo de cosas vais a ver que vuestro código mejora muchísimo y no va a haber contexto para determinado tipo de cosas que se pueden salir en una co-review ¿vale? ¿cuál de estas herramientas es la mejor? a ver si salta vamos pues la mejor sin duda es Fistro no, esto es la broma vale voy a llegar a una conclusión ¿vale? como me da tiempo lo voy a contar normalmente pensamos que un buen desarrollador pues tiene mucha gente en las cuentas es un buen conferenciante usa no uséis esto hay que usar esto otro que lo he hecho nuevo tal, no sé qué o es un muy influencer o está trabajando para una empresa o es muy joven o es muy viejo o tal no, no, no no tiene por qué ¿vale? yo he trabajado con gente que no la conoce ni nadie ni en su casa y son los auténticos cracks ¿vale? y la conclusión más importante voy a contar una anécdota de la medicina ¿vale? se la asignan a Gregorio Marañón pero no de Gregorio Marañón ¿vale? la anécdota dice lo siguiente que su primer día de anatomía él llegaba a los alumnos y les decía fijaros en medicina todo es el cuerpo humano el cuerpo humano es nuestro templo y nuestro templo como templo no le podemos tener asco debemos de tener un conocimiento extenso de él y cogía y metía un dedo en el culo y cogía el tío y se lo chupaba y decía por eso la primera norma de todo buen médico es que no hay que tenerle asco al ser humano al cuerpo humano el cuerpo humano es todo nuestro conocimiento después llegaba y decía a ver usted y llegaba un alumno meta usted el dedo en el culo no, 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 no que lo metas si no suspendido bueno pues y la gente acojonada pues metía el dedo chúpeselo que asco tal pues se lo chupaba y decía y la segunda norma es que no hay que ser gilipollas porque yo me he metido este dedo y me he chupado este entonces la conclusión cuando hagáis un algo de review no seáis gilipollas ahora si alguno tiene alguna pregunta es el momento ¿dónde está el límite entre productividad y calidad? para el tema de lo que has dicho de hacer un cómic de 20 cómic cada día etcétera yo creo que está en el tema de lo que he contado de hacer de intentar dar el mayor business value al final o sea lo más importante es que tú estés produciendo algo que funcione y que dé dinero a la empresa y si cuanto antes lo desarrolles antes gana la empresa dinero esa es la única norma no deberíamos de regirnos por el ya pero es que no estás usando el patrón este no, no o sea eso está muy bien intenta aplicarlo si no lo sabes que llega alguien y te lo enseñe genial que te mentorice y te explique ese tipo de patrones para que a la siguiente tardes menos y lo hagas mejor pero la verdadera norma es que sea realmente productivo vamos esa es mi opinión y al final creo que es lo que a lo que está atendiendo la industria más que al super programador super fino que te hace una abstracción ¿habéis hecho alguna vez la cata esta de FUBAR? si no de si el número es impar ponéis FUBAR si es el número 5 ponéis FUBAR vale pues hay un repositorio para Java que se llama FUBAR Enterprise que son no sé a lo mejor un millón de línea de código para hacer eso pero es que es Enterprise y están aplicando todas las posibles buenas prácticas pues eso es llevar al absurdo lo que muchas veces muchas pasa entonces tampoco hay que ser un 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 otro un otro un 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 hola ¿crees que es una buena práctica hacer que el desarrollador a la hora de un peer review o un group review presente su código al equipo y explique qué ha hecho y por qué lo ha hecho en vez de que un peer de forma independiente lo ideal sería incluso si es algo importante el hacer una sesión pero evidentemente no tenemos tiempo ni nos pagan para eso lo que normalmente hay son las típicas herramientas que tú haces un pull request en GitHub o en GitLab o en alguna otra y te dice y empieza la gente a criticarlo o a darte opciones de mejora entonces cuando haces eso realmente estás haciendo lo mismo lo que pasa es que sí que es verdad que la mayoría de los programadores y yo me incluyo se nos olvida dar una buena descripción de cuál es el problema que tengo que resolver es que se me olvida porque vas a toda mecha entonces no dices este código es para resolver tal 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 lo linko hasta ISU bla 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 es decir nos falta muchas veces dar el contexto y la gente normalmente no se lee el contexto también bajo mi experiencia simplemente mira a ver el código sobre todo si hay una guerra de código es simplemente el naming, el styling las chorradas que no cuentan para absolutamente nada cuando realmente lo que debería de ser es este código está resolviendo el problema si lo resuelve eficientemente si tiene los test si tiene la documentación si para adelante me guste más el estilo o no es decir a mí no me gustan las funciones recursivas al otro si le gustan y a uno le gustan la NEI y al otro las ADIDA ¿qué quieres que te diga? pero intentar dejar los gustos aparte e intentar profesionalizarnos en ese sentido en vuestro caso concreto hacíais el review de cross team es decir el rojo le miraba al otro y no tenía nada que ver dentro del contexto había una norma escrita que decía que las revisiones tenían que ser validadas mínimo mínimo por una persona del del gremio al que afectara es decir si yo tocaba algo de javascript lo tenía que revisar un front y lo tenía que revisar y si tocaba PHP que era normalmente lo que tocaba lo tenía que revisar una persona de de backend y tenía que ser de otro equipo que no fuera el mío vale esa era la norma que había que cumplir no se cumplía y ese era uno de los problemas porque la mayoría de los equipos lo que hacían era tú que eres tú que te sientas a mi lado que eres va que revísame esto ah vale ok venga pues para tiki tiki y teníamos la norma de dos revisiones mínimo pero pasaba que no todos los equipos hacían eso por eso pasaban ese tipo de cosas tan raras de coño si este código te lo estoy cortando y pegando incluso si todo código que cortaras y pegaras había sido revisado por ellos mismos o sea ese código no venía de una nave extraterrestre había sido de ellos y te lo estaban criticando y es como ¿de qué vas? pero ha mejorado muchísimo la empresa no no de verdad y es algo súper loable es decir no somos algo que realmente tiene o sea yo lo que más he aprendido y lo que quería transmitiros es que por suerte he tenido la suerte de trabajar en muchas empresas muy internacionales y hay diferentes culturas y se aprenden cosas muy distintas y de los holandeses por ejemplo una de las cosas que he aprendido es la honestidad o sea ellos te llegan y te dicen las cosas a la cara y te las dicen porque creen que eso es bueno para ti y muchas veces parece que te están faltando pero no lo están haciendo por faltar lo están haciendo para que tú aprendas y creo que es algo bastante interesante y nosotros a la cara le dijimos al CEO de la empresa tienes estos problemas y el CEO de la empresa tomo las soluciones que tenía que tomar o sea pero literalmente vale pues si no hay más la última pregunta ya en algún momento tenéis perfiles de que especializados en programación defensiva me refiero los típicos errores estos de la base de datos se cae no hay espacio en el disco que suelen pasar esa es una cuestión muy interesante además una de las cosas que decía de poner un checklist cuando hagas un pull request es que el ser defensivo evidentemente está muy bien pero va un poco en contra de la productividad entonces hay gente que es muy defensiva y hay gente que no lo es y además es algo que yo creo que bajo cada vez que te vas haciendo más mayor vas siendo más defensivo porque ha visto más cosas extrañas entonces lo vas haciendo cada vez más pero debería de ser algo que esté escrito en las checklists para que sea una política de empresa más que una actuación personal porque alguien siempre te puede otra de las cosas que un troll de review te pueda decir es aquí no has testeado que la base de datos esa que tienes replicada cinco veces o diez veces en Amazon se haya caído y es como joder tío pues como me ponga así pero sí que es verdad que claro que está bien hecho hacer eso o puede estar en muchísimas ocasiones pues muchísimas gracias por esta preciosa conferencia